Desde julio del 2018 hasta el presente mes, las obras de las futuras oficinas de gobierno registraron un avance del 52%. El proyecto, ubicado en inmediaciones del puerto de Asunción, contempla la construcción de cinco edificios para ministerios, un salón auditorio y la construcción de áreas comunes, entre otras obras complementarias. Hasta la fecha ya se culminaron las estructuras de hormigón de cuatro de estos edificios, según señaló el ingeniero Rubén Galeano, director de obras del consorcio TBI. Bueno, todos los edificios tienen prioridad por la premura del tiempo, por nuestro cronograma, pero ya cuatro de los cinco edificios hemos culminado todo lo que es la parte de estructura de hormigón armado. Ya tenemos construidos los 16 pisos del MEC, los 13 pisos del MOPC, los 12 pisos de Senavitat y Trabajo, los seis pisos de tributación y estamos por el séptimo piso del edificio que va a servir de asiento a relaciones exteriores, faltándonos dos losas. En el mes de febrero estaríamos terminando eso. Y estamos ya insertando, instalando todo lo que es la parte de instalaciones en los edificios, electricidad, detección de incendios, combate de incendios, aire acondicionado, en fin, todo lo que es instalaciones en los edificios. El MOPC, la Subsecretaría de Estado de Tributación, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación y Ciencias y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, son los seis ministerios que ocuparán las instalaciones. De acuerdo al cronograma, la obra estará finalizada en diciembre del presente año. No obstante, la crecida del río Paraguay podría retrasar los trabajos. Nosotros tuvimos ya una crecida del río que nos afectó en cuanto al trabajo, ¿verdad? Pero fue en la época de mayo del año pasado, abril y mayo, cuando eso estuvimos trabajando prácticamente cinco metros bajo el nivel de la crecida del río que llegó en esa época, a siete metros sesenta, ¿verdad? Actualmente, una crecida del río, sí, por las cuestiones de la naturaleza que puede llegar a ingresar por las calles y también por el canal del Arroyo Jaén, probablemente pueda llegar a crear algún tipo de contratiempos. Pero ya para nuestra obra estamos totalmente cerrados, así que prácticamente tenemos todo controlado con relación a ese probable inconveniente que podamos tener por parte de la naturaleza. La inversión para la construcción de las oficinas de gobierno totaliza 96 millones de dólares.